El código infarto es un protocolo de actuación que se activa en el servicio de urgencias una vez que un paciente con un infarto agudo de miocardio debido a la oclusión o obstrucción completa de una arteria coronaria llega a nuestro hospital. Este protocolo tiene como objetivo la realización de un cateterismo cardíaco que se realiza en el 99% de los casos por vía radial, es decir, por el brazo y cuyo objetivo es realizar una apertura lo más rápido posible del vaso obstruido. Esto lo conseguimos mediante el implante de un muelle o más bien conocido como STEN que lo que permite es mantener esa apertura de la arteria responsable. El protocolo de código infarto nos permite salvar la vida de muchos pacientes a cabo del año.